Hola a todos, soy Tel Ha y bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a continuar en State of Decay, donde tenemos este personaje que había venido aquí como si fuese a pedir ayuda o algo así. Misión invitado no deseado. Vamos a hablar con él a ver qué quiere, aunque debemos cambiar de personaje. ¿Qué piensas? ¿Qué pasa? No, con este no. Tal vez. Hey, no es malo. Vale, así, vale. Para pertenencias, expirado caza de zombis, entrega de suministro, bla 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 bla. Vale, pues venga, hablemos con el pollo este, a ver qué es lo que quiere. Tenemos un gran negocio con esos chicos en la casa de rancho. Pero ellos quieren algún tipo de observador neutral o lo que sea. Job pensó que tal vez te pondrías las mentes a la vez. ¿Qué dices? Deberías obtener un corte del negocio, por supuesto. Probablemente todo va según el plan. Deberías obtener un gran negocio con los bonos y el del ojo. Deberías avanzadas en la middle. Sobre la gente, ¿quién está el buen negocio? Lo que en verdad todo va a ponerlo en el delante. Deberías ganarse un poco de buen negocio. Buena voluntad con los Wickersons. Hacer enojar a los Wickersons, pero evitar meterse en problemas. Pues ahora no lo tengo nada claro. Venga, vamos a decirle que se va. Bien, aquí está la adresa. Pienes a la gente en el rancho y asegúrate de que estén bien. Mickey y Joe nos encontrarán ahí. A cambio, una pistolilla. O sea, no tengo pistolilla. Será que da la nena la pistolilla, ¿no? Pues llevo un revólver de estos cortos. ¿Qué más? ¿Qué munición utiliza esta? Utiliza... Corto especial 22. Calibre 22. Calibre 22 de esta. Vale, pues yo creo que así ya... Con esto habrá que ir tirando, tío. Parece que está la cosa por hacerse de día. No se va a llamar a ningún compañero porque me da a mi que vamos a tener compañeros allí que nos apoyen. Entonces, estamos brotando negocios para los Wickersons ahora, ¿eh? Super. ¿Qué es lo siguiente? ¡Oh! ¿Crees que podré ir a la mafia? Espera, ¿qué? No creo que deberíamos ser tan amigables con ellos, ¿sabes? O sea, sí, no hay muchas personas. Estupida burned bridges, etc, etc. Lo entiendo. Pero estos son malos. La única razón por la que no nos ha cambiado, es porque están obteniendo lo que quieren de nosotros. Por ahora, es una razón suficiente. Es suficiente para luchar contra los zombies. No quiero luchar contra los Wickersons, también. Ok. Es tu nombre. Pero, por lo tanto, si esto resulta una caja, estoy totalmente reclamando que te dije bien por una semana. ¡Alto! Estás en el trato de limpio. ¡Hace divertido! Está muy lejos. Está muy lejos. Bueno. Está para allá. Hostia. ¿Y eso es como esto de entrega de suministros? Está relativamente cerca. Estas personas van a morir sin ayuda. Ah, negativo, Charlie Six. Estarán en posición. Ah, negativo, Charlie Six. Estos son de los payasos estos. No agudo nada positivo, pero... Quien sabe. Igual no llegamos a una sorpresa y todo. Se excedió al máximo de reservas. Eso solo puede ser bueno. Digo, pues ahí es, venga, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Tienes la persona que me enviaste? ¿Ahora me dijiste que ibas a hacer? Vale. ¿Qué tal? Oh, hey. Esto... ¿Y ahora? La misión era venir hasta aquí y en principio llevarlos, pero si no los llevamos... ¿Qué hacemos aquí entonces? ¿Ya se ha acabado la misión? La verdad es que no entendí nada. Así que todavía teníamos algunas cosas que se cuidar de ahí. Haz lo que puedas. Vale, una horda de zombis, ¿no? Cojonudo. ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé, yo en este juego me quedo topillado porque no sé exactamente qué hacer o cómo hacer o... No... No llego a entenderlo, no... Yo qué sé. Hemos decidido cambiar la misión, ¿no? De decirles que se reúnan con... Con los chungos y les hemos dicho que no se reúnan. Vale, pero ya está. O sea... Me voy a pasar la horda. Van a su ritmo. ¿Qué hago ahora? Robo, les doy. No sé, la verdad es que no lo acabo de tener nada claro. A la horda sea para el otro lado. Punto de reconocimiento. Provecho. Ah, no... Digo, ¿por qué lo sigo tan cerca? Bueno vos, porque eres un idiota aquí. No me lo hagas. No le hagas. No... No me lo hagas. Y no me lo hagas. Si no me hagas. ¿Ha desaparecido? ¿En serio? No ha desaparecido, está ahí. Parece que hemos perdido nuestro disparo. He estado pensando. ¿Estás tan bien en sobrevivir ahí? Puede ser una buena idea si has entrenado a algunos de nosotros. ¡Lo saca! ¡Oye, eso me ha molado, eh! ¡Hey! ¡Ven a ganarme, esos matos muertos! Venga, vamos a ir volviendo. Aquí no hacemos nada. Mira, mordita. Adiós, muchachos. Otra hordita por aquí. ¡Venga! ¡Ánimo, chicos! ¡Venga, que vosotros podéis! Pues nada, vamos a volver. Vamos a ver si vemos esos suministros. Esta misión ha sido como un poquito bluff. No se han dicho nada. Ni superada, ni no superada, ni nada. No sé. Un poco raro esto. ¡Ay! ¡Mierda! Más que por la señal, por el... Por el coche. No tengo ganas de que me... Se me casque del todo. ¡Venga, vamos a ir para allá! ¡Hey, muchachos! Buena maratón, chicos. A ver. Bueno, por el que podría estar bien. De ahora por aquí. Por ahí ya no tan bien. Hay un cabinillo por ahí que no me lo muestra en el mapa, en serio. Así que lo muestra, tío. Toma ahí. Todo lo que viene por ahí. Todo lo que viene por ahí de golpe. ¡Joder! Entrega de suministro. ¡Uy! Lo que hay allí. Entrega de suministro. Dice la madre que te parió. Para esto sí que necesito algún compañero, tío. ¡Suscríbete! Sienta de suministro. He traído esto de casa. Estaremos listos. Viene otro mas, joder. Bueno, por aqui parece que estamos servidos. Aunque vienen por aqui mas payasos. Pero, joder, es que alli hay un... ...pfff... 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 ...joder, todo lo que hay alli, tio. Encima hay un guardaco de esos que son para matarlo. Se sufre de lo lindo. Y van mas todavía. Hay tantos que estan fliqueando y todo. Y ahí vienen mas zombies. No, yo si he venido en uno, no hay problema, eh. Aunque ese es un poco feo y un poco... ¡Ay, mierda! Es un zombi especial. Vale, hay que tener cuidado con esos. Vale, hay que tener cuidado con esos. Vale, hay que tener cuidado con esos. Otros zombi especial. ¿Qué tienes tú de especial? ¿Tambien vas a reventar? Que te mueras ya, hombre! Que te mueras, joder. Que te mueras, joder. Y siguen viviendo más y más, eh. El tema es que alli no me voy a poder acercar. Digo, si pudiese alejarlos el tiempo... No, no, ni de coña. No los vamos a poder alejar. Y lo sabes. Solo estamos posponiendo lo inevitable. Que va a ser marcharnos de aquí. Lo inevitable es que nos marchemos de aquí, sí o sí. Porque no podemos hacer otra cosa. ¡Molete, tío! A ver... ¡Venga! ¡Uh! Eso es un crítico, por lo menos. ¡Esto es un idiota! ¿Y alguno más por ahí perdió? Pero es que por ahí no te puedes ni acercar, tío. Sigan esponjando más y más zombies, ¿eh? Por aquí. ¡Vamos! 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 Pues no lo veo nada claro, ¿eh? Vamos a intentar hacer una maniobra de distracción, pero que no me da a mí que no va a funcionar. Vale. Y nosotras auko que conozco. No como les va a mostrar la chica. ¡No qualcosa deть o que si no estáстрán! No puedo 50882, pues que ya no hay nadie. ¡M вот! Pues se hagan las writes. Hay demasiados zombies, eh. Demasiados. Parece que la señal de la caja de suministros les atrae mucho. Pero mucho. No. Algunos se alejan, pero otros se vuelven allá rápidamente, eh. Sencillamente, no la podemos pillar. Esto es así, tío. No lo puedes pillar. No se puede y ya está. No le den más vueltas. ¿Vas a buscar otra misión? ¿Alguna que podamos hacer? Porque eso sencillamente... Es que es de locos. Esa misión olvidada. Esta por aquí, parece que nos la han quitado también. Supongo que por tardar demasiado. Pues si no hay misiones, vamos a volver para la base, eh. En los suministros, que los pille otro que... A mi me viene mal, ¿sabes? Que no voy a volver a la zona de la misión. Porque no hay más. No hay más. ¿En los grados? Y ahí. Existe que la casa no hay nada. Me marcas, ¿Nos vas a pasar aquí? Y no vas a poner el baño. Ya no lo hagas. No hay más. Así que tienes que ponerle un baño. Gracias. Un scout no puede ir a cualquier lugar sin correr por una horda. ¿Cómo va a volver a casa? ¡Feliz, compañero! Los scoutos reportan una horda hacia hacia nuestro camino. ¿Cómo está? ¡Suscríbete! ¡Tenemos esta! Tengo una oportunidad allí. ¿Cómo se va? Muchos zombies, justo detrás. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está. No digas que nunca te diera nada. ¿Qué tienes? ¿Cómo? ¿Qué piensas? ¡Suscríbete! Ahí estamos, venga. No me jodas que se nos van a colar aquí. ¡Uh! Si se nos colen, ya te digo. Venga, traerle un poquito más para acá. Que venga más peña. ¿Bien? ¿Qué? ¿Se han enterado de lo que ha pasado? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Se han enterado de lo que ha pasado? ¡Ah! Y si cerramos la puerta, ¿qué tal? Bien, ¿no? Hombre, parece que las armas hacen bastante, bastante daño, ¿eh? Este es Cleo. Orden derivado, Huff, Angels 40, 10 mics. Posit 1, 1, Tango, Mike, Papa, 2, 5, Juliet, 0, 5, Romeo. Parece que tenemos una caja de caja que viene. ¡Ajadir! Silenciador, destruir, ¿no? ¡Añadir! No parece esto muy útil, la verdad. Bala del 22. Pues un munición llego es un montón, pero no sé yo si nos va a dar caja. Con toda esta munición para acabar con aquella cantidad de zombies, tío. De hecho, me voy a llevar hasta otro arma. Por ejemplo... Por ejemplo... 60... 75... 75... 90... 80... 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 Usar. Se recuperamos del todo. Para almacenar. Dañada. ¿Y no podemos reparar las armas o qué? Como sea, tío, podríamos intentar acabar con esos idiotas. ¿Una horda por ahí? ¿En serio? Una horda de zombis se dirige a la base. Pues venga. Que vengan, aquí estamos. Acabaremos con ellos a carrote, como tiene que ser. Todas son municiones para la horda que ya que está allí lejos. Ahí está la cosa complicada. ¿Dónde estáis, tío? Ah, ya os veo, ya os veo. Por allí. Ven, tío. No. ¿Por dónde entran? Por la puerta, no me digas. ¿Y más que vienen? ¿Ahora no hace más que venir horda tras horda? ¿En serio? No sé si hay colonia de horda que tengas momentos ¿Estás muy difícil? Bueno, ¿que estás esperando? Oye, ¿y los compañeros qué? Oye, que nos matan aquí en nuestra propia base. ¿Esto qué es, tío? Recupera un poco porque... ¡Hostia! Pero tío, no veo nada. Estoy quedando poquito pillado. Tú, payaso, deja a mi colega. ¿Y el resto de la peña dónde está? ¿Aquí no ayuda a nadie o qué? Hostia, me han echado ahí como... ¡Que muera ya, hombre! Mira ese todo bugueado ahí. ¡Venga para acá, idiota! Tuyo, a ver si recuperamos un poquito. Tío, ¿lo tienes? ¡Esta, cabrón! Joder, como nos han puesto, ¿eh? Venga, colega ¿Parece que hay alguna idiota por ahí? ¡Joder en esto, malditares! ¡Por aquí! ¡Vamos y lo compré! ¡Joder! enteran... Pues no me parece muy por la labor, la verdad. Me sorprende que el resto de la peña no se sume ahí. Estás en tu base, ¿no? Se verá que los tienes que reventar fácil. Y por aquí, ¿por qué no hay concertina? Para que se puedan colar bien. Yeah. 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 Cárgatelo, colega Ahí estamos Yo voy a ser un par de idiotas Que no me gusta nada que estén tan cerca de casa Yo voy a ir a por ellos, va Que no se diga ¿Y otro payaso dónde está? Mira Aquí, idiota Pues la cosa no es como esperábamos, la verdad Casi nos matan De esto no entiendo muy bien por qué no nos han matado Parece que sí que habrá que establecer puestos avanzados Porque eso es lo que impide que lleguen las hordas a tu base Creo, eh Porque veo demasiado zombie por aquí afuera Y no me gusta nada ese rollo De todas formas El máximo de reservas Eso siempre es bueno Ha sido bastante intenso Bastante complicado Y sobre todo una lástima No haber podido pasar la... Bueno Pillar la caza de suministro y eso Porque eso está petadísimo de zombies Usted mira, tenemos aquí más hordas Pillar caza de zombies más todonte Y sobre todo esto Perdón Entrada de suministros Otra vez más de lo mismo, tío Es que los suministros aquí Son de locos La cantidad de zombies que hay Si le damos un compañero y mucha munición Igual tenemos suerte, eh Igual sí, igual no Habrá que verlo eso Pero será en otro momento Por ahora lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Un saludo a todos Y nos vemos En el próximo vídeo